Duelo por equipos Como es Kevin vamos Duelo por equipos Venga que ahora tenemos las reyes cremas Kevin Bueno si mas o menos A ver que mani se dan solas Ya me puse el paquete men Y ve la torreta y me puse el paquete Ya ya no me puse el paquete tío Oh no Yo? Estoy llevando contigo en el aire A la espalda me viene uno No, no lo jugué, me lo jugué mucho eh Me puse por ahi uno, perdonado Pa' arriba Viene el por aqui 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 Ah ostia Joder Me enteré Vale vale Están ahí al fondo Sin munición Cuidado que viene uno Vale 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 Ahí viene otro Para muerto Para la espalda Para la espalda Uff me viene para la espalda Fuera mi partida por favor Tengo un suministro Vale 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 Estoy raro jugando, no me acuerdo de ellos. Codí, una SM1 rigor, ¿te acuerdas? Vale. Pero bueno. Mierda, recarga, recarga, compañero. Uy, que... Susto, compañero. Estoy huyendo. Tío, se escucha freer los saltos. ¿Será que tengo pasos buenos ahora en el play 3? ¡Vaya! ¿Me maté yo, Kevin? Compañero, sale para fuera. Y me mata, tío. Que puta mierda, tío. Pero las armas con silenciador nos matan, eh. Me faltaba dos por tener el cubo huerto inquietado. ¡Ay, yao! Kevin, ¿tienes esta ahí, Kevin? ¿Lo viste? Sí. No siente raro como... ¡El salto! Sí, lo siento mucho más. No sé, es algo... ¿Será que estoy acostumbrado a Blanco 3? Que estos saltos son la hostia. Sí, es más suave el salto de Blanco 3 mucho. Es mucho más suave. Bastante. Aquí es más... ¡Pum, pum! Más bestia. Venga, tonto. Estás prosiguiendo. ¡La doble! ¡La doble! Ya, me matan. ¿Qué? Ahora estoy... No, no, más o menos. Estoy muriendo mucho. Sí, están pa' allí, están pa' allí. Está muerto. Sanguinario. ¡Ay, la Insanity! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito con la Insanity! ¡Espera que hay! ¡Tengo UAV! ¡Ojo con la Insanity, dios! ¡Entra, entra! ¡Me acabó! ¡Toma, Warver! ¡Oh, yeah, d*****! ¡Es en la WK! ¡Ojo con la Insanity, dios! ¡Y me queda un cargado, nada más! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué perra! ¡Toma, otro UAV! ¡No vi! ¡Venga, vayase de la partida, cagones! ¡Rey J-15! ¡Doble! ¡J-15! ¡Rey J-15! ¡Te necesito un arma! ¡Ay! ¡Para queza! ¡Te saco la range y me mata, tío! ¡Otro UAV, Kili! ¡Si, si, si! ¡Te necesito un arma, tío! ¡Pero, tío! ¡El maestro es malísimo, tú! ¡Yo con el M-16 este! ¡El maestro es muy malo, tío! ¡Que, que pasada! ¡Que hay gente así! ¡Que sea malo! ¡Nosotros somos muy buenos, Kili! Y que... Creo que... Creo que es eso, ¿verdad? ¡Ah! Creo que es eso... ¡Dale, para allá! Pues... Creo que es la tercera vez que juego aquí en Playworld... ¡Ay! Creo que tiene la Insanity, el cabrón, este... ¡Este tiene la Insanity, te pasaba yo! Ahora estoy yendo... Ahora estoy yendo fatal, eh. ¡Racha aquí! ¡Racha el AYTE, Kili! ¡Vamos, a tope! ¡Uh! Me están viniendo de todos lados, ya. ¿El Warver qué? ¿Enemigo? ¡No, mío! ¡Racha el AYTE-5! ¡Racha el AYTE-5! ¡Arraga el AYTE-5, hermano! ¡Voy a hacer la nuclear, eh! ¡Vamos! ¡Que estoy en el peso! ¡Racha aquí! ¡Te entrevista, hermano! ¡Tengo a la nuclear! ¡Vamos! ¡Chacho, chacho! ¡Que partidaza! ¡Brutal! ¡Yo, chavales! ¡Feroz, niños! ¡Esto... ¡La nube era! ¡Apa han huerto, niños! ¡La calita! ¡Que pasada, chavales! ¡Y me matan! ¡Me da igual, niños! ¡Me sacó un par de imparables ahí! ¡Dos, pim, pam! ¡38-2 iba, tío! ¡Que partidaza! ¡Ese! ¡Coño! ¡Y me hago la última! ¡Uuuh! ¡Partidaza, chavales! ¡Joder! ¡Pues el canal esto va... ¡Míralo! 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 ¡Y el prom! ¡Ese! ¡Seguro me... ¡Lo estaba matando yo, moro! ¡Mato! ¡Pediti! ¡Chacho! ¡Que pasada! ¡139-3! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato!